Bueno, continuamos con la entrevista desde otra cámara, porque a la otra como que se nos falló, pues falló. ¿Cuáles son las cosas que pasan en los eventos? Todo es en vivo. Ah, todo es en vivo, es que cuando las cosas pasan en vivo como que falla. ¿Qué más te gustaría hacerle a tu carro? No sé. Cambiar de copiloto. Siguiente pregunta, por favor. ¡Qué mierda! No sé, luces, algunas luces que le quieras poner. Púrpuras. ¿Púrpuras? Sí. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema con un cambio de gas, que va haciendo estorbo. Ahora traemos a rebasarlo. A ver, ¿no se puede poner una queja o sugerencia aquí? No. Bueno. Las cuatro barras. Así es. Bueno. Los leds. Bueno, primero, explícanos qué es lo que trae tu carro. Aparte de un copiloto. Un copiloto, bueno, copiloto, ¿es copiloto? Sí, es copiloto, ¿no? Un copiloto tan verga, güey. Que me va a matar el chile. Sí, que me va a acabar diciendo. Curva, curva, ajá. Derecha, derecha. La cuache, atropéñalo. Igual va para el caldo. Ajá. Este, ¿qué es lo que trae tu carro? ¿Qué le has hecho? Toma de aire. Este, ajá. Este, no mami. Tu madre maldita. Toma de aire. Rines. La gente es viniendo a chófer, güey. Con tu comenta. No, a ver. El chófer es lo verga. Rines. Los rines, este, de... ¿Qué midios son, perdón? 20 pulgadas. 20 pulgadas. Nada más está... No adaptados. Está más grande que la tele de mi casa, nada más. No adaptados. No adaptados. No. Este, ¿de qué más? Estribos. Estribos. Alerón. Alerón. Macias. Este, de... La marca, perdón, de... De todos esos... Automagic. Automagic. Este... ¿De qué más trae? Sonido, algún sonido trae en especial. Eh... Dos Pioneer de 12. Las Champions. Pero me imagino que las haré traer nomás ahí en la escuela. O trae algún cajón especial, no sé. El cajoncito. No sé cómo... Cómo explicar tu nombre. Pero es de madera. Es de madera. Ah, ok. Está bien nervioso. Bien forrado. Un amplificador de 1800 Kingwood. ¿Eso fue lo que le costó? Ah, de 800 watts. Ah, ok. Este... Un ampli... Que no me sirve para los medios. Explos. Pues hay que explotarlo porque no sirve. No sirve nada. Uy, la curva. No traigo medios. Solo traigo dos. Son dos kickers. Faltan los medios de las puertas. Y respectivos kickers. Ok. Estéreo. Estéreo. ¿Cuál es Sony? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es Sony? Este... Con charola para iPod, USB, discos de acetato. Son de los que van saliendo a penas ahorita. Exacto. No le entran discos. Mucho menos cárcel. El cárcel. Solo iPod USB. No sé cómo los ecualizan. Trae algún ecualizador. La gráfica, claro. ¡Clario! ¡Clario! La gráfica. ¿Cuántos canales? ¿Te apuras para que ya se va a acabar la batería? Bueno, chequenle. ¿Cuántos triunfos no? Este de... La plana, ¿no? Bueno, ajá. Este... Zenón. Unidades... Las más nuevas de Automagic. Paralleta A4. ¿Por qué le ponen se va a acabar? Lupa. Y... Le... Vamos a ver. Bueno, chequenle. Esta fue una pequeña entrevista a nuestro amigo El Cochiloco. Oiga. Que acaba de entrar... Al nuevo club. ¿Algún mensaje quiere mandar? O sea, su novio, familia... Mayate. ¡Oye, chico! Gracias. ¿Pero es tu mayor dedicado a mi hijo? ¿A mi hijo? ¿A su mayate. Obvio. ¿Quién crees? Gracias. Calle todo. No, 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 no. 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 Hasta el siguiente evento.